¡Suscríbete al canal! 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 aniversario del Cuerpo Especial de la Milicia Bolivariana, Pueblo en Armas y Revolución de Abril. Un día muy histórico, un día de patria, un día para recordar a nuestro Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Milicianas y milicianos, pueblo de Venezuela, entonamos el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salias, música de Juan José Landaeta. En la voz inmortal de nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez, se invita al glorioso pueblo de Venezuela, a la milicia bolivariana, pueblo en armas, a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Bolivariana, mi padre plena, su amor, Bolivariana. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. En la voz inmortal de la Revolución Bolivariana. Y un poco le pregunté en silencio, el señor que era de la distance. Y un poco le pregunté en silencio, oye y un poco le pregunté en silencio, explibles en silencio, el señor que decía en silencio, acá, y un poco le pregunté en silencio en colette prophetic en panel de grecia,arys такой album, gloria al arroyo de Cristo Centro de Migr edits caution. Y un poco le pregunté en silencio, a los pierwszypes de la tristeza comun Speed, aquí no recomiendo 1900 de comercia, perspective, la butteré humana, technological y Watanda. ¡Arriba! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Viva nuestro comandante supremo Hugo Chávez! ¡Viva la milicia bolivariana! ¡Viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! En perfecta unión cívico-militar. Y en este día glorioso, nuestra invocación y bendición por Monseñor Coronel Benito Adán Méndez Bracamonte, Obispo del Ordinariato Militar de Venezuela. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro, al reunirnos lleno de júbilo para celebrar el séptimo aniversario del Cuerpo Especial de la Milicia Bolivariana, queremos unir nuestra alegría a la acción de gracias. Nuestra fe nos mueve a reconocer la huella de la presencia divina en todos los acontecimientos de la vida. Por eso elevamos hacia ti, Dios Todopoderoso, nuestro espíritu agradecido, porque nos haces partícipes de tus abundantes bendiciones. Te bendecimos, Padre, porque en este aniversario no solo recordamos un hecho histórico, sino que también te pedimos que nos concedas como reza nuestra marcha épica, que a flor de piel sintamos el amor, el patriotismo, la vergüenza y el honor. Que de verde oliva, de civil, en la empresa, en el campo, en la escuela, en la universidad, en las comunas, en los cuerpos combatientes, en el frente combativas, las mujeres con los hombres, en justísima equidad, en las áreas de defensa integral, forjemos patria y que los milicianos trabajemos con afán. Que pongamos el corazón en la defensa integral de la nación con coraje y valentía. Que recordemos día a día que es la hora de la entrega y el sacrificio por la paz. Y junto con nuestra alabanza, hacemos también una vez más nuestra súplica a descender sobre cada venezolano, sobre cada hombre y mujer que forman parte de nuestra milicia bolivariana, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, proyectos y trabajos, la bendición de tu gracia y la de nuestra divina pastora, para que el pueblo pueda y la patria se crezca en libertad y en paz. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! Hoy más que nunca tenemos patria. Y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Unidad, lucha, batalla y victoria. ¡Abril! ¡Abril rebelde! A continuación, proyección audiovisual institucional, milicia bolivariana, revolución de abril, pueblo en armas. Han transcurrido siete años desde que el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, decretó el 13 de abril como Día de la Milicia Nacional Bolivariana, del Pueblo en Armas y de la Revolución de Abril. Como recordatorio de la memoria histórica, le otorgó el carácter de Día de Júbilo Nacional. ¡Vivas las mujeres por los hombres! La Fuerza Armada es el núcleo fundacional, palpitante del poder militar, pero el poder militar de la nación es todo el pueblo dispuesto a defender la soberanía. Sigamos juntando saber, querer y poder. Y Venezuela podrá siempre derrotar a los enemigos de la patria. Está integrada por la milicia territorial y los cuerpos combatientes. Su tarea, entrenar, preparar y organizar al pueblo para la defensa integral. Nuestro pueblo salió a las calles en unión cívico-militar a que naciera una nueva era de unión y de despertar de América Latina, del Caribe, que apenas se avizoraba en el horizonte. Si viniera un once, saldríamos mil veces más que el trece. Comandante Hugo Chávez, no haraste en el mar, sembraste en tierra fértil y aquí está tu pueblo, aquí está tu Fuerza Armada, unida más que nunca para seguir dando la batalla por el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas. ¡Que viva la unión cívico-militar! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la unión cívico-militar! ¡Pueblo y Fuerza Armada! ¡Fuerza Armada y Pueblo! Palabras, el ciudadano mayor general César Ramón Vega González, comandante general de la milicia bolivariana. Ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadana doctora Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Señores ministros y ministres del Gabinete Ejecutivo. Ciudadanos y ciudadanos gobernadores, alcaldesas y alcaldes presentes en este acto. Ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, comandante estratégico-operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos general en jefe, Jacinto Pérez Arcai, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en jefe. Ciudadanos oficiales mayores generales, almirantes e integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos vicealmirantes, Miguel Eduardo Impenatielo Landaeta, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Milicia Bolivariana. Y demás oficiales generales y almirantes e integrantes del Estado Mayor de la Milicia Bolivariana. Distinguidos generales y almirantes e integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Distinguidos milicianos, milicianas presentes en este acto. Ciudadanos coronel, monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte o bispos castrense. Distinguidas personales, especialmente invitadas a este acto. Distinguidos periodistas, camarógrafos, fotógrafos. Señoras y señores, amigos todos. Esa es la vieja estrategia imperial, aquella misma a la que enfrentó Bolívar. Divide y reinarás. A pesar de toda esa intensa jornada de contraataque imperial, con toda su fuerza política, militar, económica y mediática. Comandante Supremio Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Fría, en su mensaje anual a la Asamblea Nacional el 15 de enero del año 2010. Compañero de armas. Pueblo Bolivariano de Venezuela. Cada día cobra más vigencia y relevancia las palabras proféticas pronunciadas por nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez. El imperio no ha cesado sus apetencias mezquinas y arrogancia imperialistas sobre nuestra amada Venezuela. Hablar de nuestra milicia bolivariana, siendo su génesis 2 de abril de 2005, cuando por decreto presidencial se crea el Comando General de la Reserva Nacional y Movilización Nacional. Posteriormente, el 12 de abril del año 2010, quedando marcado como 13 de abril, nuestro Comandante Supremo, con su visión geoestratégica y de soberanía nacional, estableció que era necesario e imperante la unión cívico-militar para hacer realidad el principio de corresponsabilidad para la defensa integral establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cambia la denominación a Comando General de la Milicia Bolivariana, Pueblo Patriota, Aguerrido y en Armas. En estos últimos 7 años, nuestros milicianos y milicianas se han capacitado, entrenado, adiestrado para defender la patria, entendiendo la corresponsabilidad que tenemos en la defensa integral de la Nación al formar parte del sistema defensivo territorial. Es importante resaltar otra fecha histórica en este cuerpo especial. El 24 de octubre del año 2015, se activan las 99 áreas de defensa integral, quedando materializado y consolidado la base del sistema territorial para garantizar la defensa integral de la Nación. Camaradas, hablar de milicia en la República Bolivariana de Venezuela es necesario recordar las palabras de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez, cuando nos habló de las cinco revoluciones históricas, mencionando las crónicas de India de Fray Bartolomé de las Casas, donde narra con horror el atropello histórico y la masacre histórica que se cometió en la mal llamada conquista de estas tierras. Revoluciones históricas que ha vivido nuestra patria, comenzando por nuestros ancestros de los pueblos originarios, aquel 12 de octubre de 1492. Se dio inicio a una feroz y firme resistencia de aquellos valientes aborígenes, con el arrojo, intrepidez, gallardía y espíritu combativo, defendían nuestra cultura, valores, tradiciones y creencias ancestrales, siendo importante resaltar que a nuestra generación nos realizaron una manipulación histórica y educativa. ¡Adi, crey! ¡Chum! Ya que nos inculcaron e impusieron que Colón llegó con tres calaveras, la Pinta, la Niña y la Santa María, pero jamás nos dijeron el mayor genocidio cometido contra este pueblo, jamás nos hablaron de las actuaciones heroicas combativas de los caciques Tiuna, Nayuatá, Huaycamacuto, Chacao, Terespai, Macatia, Aramaipuro, Paramaconi y el cacique de caciques Huacaipuro, a quien el imperio español le tenía pavor por su bravura y liderazgo. Logró unir a los caciques en un solo mando para luchar contra el imperio español. Transcurrido el tiempo, podemos decir que nuestros ancestros aborígenes fueron los primeros milicianos y milicianos de esta sagrada tierra. Posteriormente nos encontramos con la revolución de independencia contra el imperio español, donde se da inicio a la chispa de los movimientos predispendentistas del pueblo, pidiendo su libertad y férrea resistencia al imperio, donde aguerridos combatientes del pueblo se dieron a conocer como el Sambo Andresote, José Leonardo Chirino, Pedro Gual, José María España, entre otros, debiendo hacer un alto para resaltar el heroísmo de la mujer revolucionaria y miliciana, Juana Ramírez, Juana la avanzadora, haciendo énfasis en lo de miliciana, porque esta aguerrida mujer no formaba parte de las filas regulares del ejército patriota. Ella era parte del bravo pueblo rebelde, quien combatió en la batalla de los altos de los godos, dirigiendo una pieza de artillería, la cual fue clave para el triunfo en la batalla el 25 de mayo de 1813, ganándose un gran respeto y admiración de Bermúdez, Piar y Monaga, por arrojo y valentía militar. Esta revolución bolivariana honró el valor de esta miliciana patriota, llevando sus restos simbólicos al Panteón Nacional. En el fragor de estos movimientos predispendentistas, surge nuestro Simón Bolívar, quien a los 14 años ingresó a la sexta compañía de milicia del batallón de milicia de los Valles de Aragua, egresando como subteniente. Qué honor tenemos en este cuerpo especial cuando el más grande hombre de América, el libertador Simón Bolívar, se formó en su fila. Sin embargo, su lucha, su legado fue instruido por el germen de la traición, auspiciada por la oligarquía de la época, personificada por PAE, Santander, quienes fomentaron la disolución de la Gran Colombia con el movimiento traicionero de la Cosiata. Avanzando en nuestra vida republicana, nuestro blavo pueblo encontró en la Revolución Federal una esperanza de igualdad. revolución que fue liderada por el general Zamora con su ejército del pueblo soberano que con sus consignas tierra y hombres libres, elección popular, horror a la oligarquía, condujo con su liderazgo a hombres y mujeres de su pueblo hasta la batalla de Santa Inés donde obtuvo un triunfo abrumador junto a su pueblo pronunciando posteriormente esta frase no habrá pobre ni rico, ni esclavo, ni dueño, ni poderoso, ni desdeñado, sino hermanos que sin descender la frente se traten de vis a vis de quien a quien. igualmente este proceso revolucionario fue truncado de manera introspectiva por una bala traicionera que el 10 de enero de 1860 cegó la vida de Zamora, este general del pueblo soberano y de la Revolución Federal. No menos importante, pero sí significativo fueron los hechos ocurridos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la revolución restauradora encabezada por el patriota nacionalista Cipriano Castro, quien se preocupó por desarrollar el comercio del café, apagar la dedo externa, dándole prioridad al sentimiento patrio. Sin embargo, no pudo avanzar más en su movimiento revolucionario debido a la traición desleal de su compadre Juan Vicente Gómez, apoyado por el imperio norteamericano y las transnacionales de la época, que aprovecharon la enfermedad de Cipriano Castro para dar un golpe de Estado y gobernar una férrea dictadura por 27 años, donde se entregó el país y fue sacada gran parte de nuestra riqueza. Llegamos a la revolución bolivariana teniendo como antecedente el 27 y 28 de febrero del año 1989. En el año 1989 se desintegraba la Unión Soviética, caía el muro de Berlín y el pueblo venezolano se le aplicaba un paquetazo en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero nosotros vimos como el blavo pueblo de Venezuela emergió como un volcán en erupción contra las medidas neoliberales capitalistas que asfixiaban al pueblo siendo reprimidos brutalmente solo por protestar contra estas medidas, violándole sus derechos humanos. Aún hoy no se tiene cifra exacta de los muertos por los abusos y represión ejercida por ese gobierno y sus representantes que aún andan en campañas desestabilizadoras en contra del pueblo bolivariano de Venezuela. Posteriormente la rebelión militar del 4 de febrero y 27 de noviembre del año 1992 donde nuestro comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Fría salió ante los medios de comunicación durante un minuto con ese inmortal por ahora reconoció ante el país ante su pueblo y ante el mundo entero su responsabilidad de estos hechos. Lo que no contaba la oligarquía patria de la época es que esa frase por ahora se internalizó en los corazones del pueblo venezolano y a partir del año 1998 llegó la revolución bolivariana al poder por mandato y voluntad del pueblo soberano y para siempre. Luego en el año 2002 comenzó una feroz pero infructuosa campaña por parte de los funcionarios de la embajada de los Estados Unidos empresarios y los dinosaurios de la vieja política quienes intentaron doblegar la voluntad del gigante victorioso Hugo Rafael Chávez Fría como no pudieron lograrlo arreció el imperio con la mediática nacional e internacional CNN la CTB Fede Cámara organismos multilaterales Fondo Monetario Internacional Banco Mundial y algunos generales sin comando que aliados con esta oligarquía nacional traicionaron la confianza depositada en ellos al pretender desconocer el gobierno de nuestro comandante supremo eterno Hugo Chávez traición que solo le duró 47 horas porque el bravo pueblo bolivariano de Venezuela se lanzó a las calles cual volcán en erupción junto a la fuerza armada nacional bolivariana en perfecta unión cívico-militar a defender el gobierno legítico y al proceso revolucionario chavista dando al traste e impidiendo la actuación de los golpistas no hay traición que valga todo 11 tendrá su 13 de abril fecha patria de la milicia bolivariana del pueblo en armas y de la revolución de abril se le otorga el carácter de júbilo nacional donde se conmemora día de la milicia bolivariana porque quedó demostrado que el pueblo en armas de la mano con su fuerza armada nacional bolivariana defenderán la patria la paz y la soberanía en beneficio de nuestro pueblo milicianos milicianas pueblo bolivariano Venezuela luego de este pasaje y recorrido de los procesos históricos y revolucionarios de la patria venezolana hoy por hoy debemos reconocer que somos un pueblo que tenemos 524 años en resistencia contra los ataques que recibimos a diario por el imperio y sus lacayos apátridas por eso hoy más que nunca el pueblo debe estar unido junto a su fuerza armada nacional bolivariana somos los responsables de mantener vivo en nuestros corazones el espíritu guerrero y feroz del carcique huayqueipuro la valentía de juana ramírez la avanzadora el genio y sentimiento independentista de simón bolívar el humanismo y desprendimiento de los materiales aquí al zamora el patriotismo y nacionalismo de cipriano castro y lo más importante mantener una conducta intachable heroica bolivariana nacionalista trabajadora incansable para continuar construyendo y manteniendo el legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez camarada ustedes y todos nosotros somos Chávez con el arma más poderosa que pueda tener un pueblo nuestra conciencia patria pueblo bolivariano de Venezuela hoy más que nunca tengamos presente lo que nos dijo cuando nos llamó a la unión del pueblo nos llamó a la unión de la fuerza armada y que venían en tiempos difíciles y en tal caso como patriota debemos ser radicales y estar unidos en lucha en batalla para seguir venciendo y obteniendo la victoria que nos hará un pueblo libre a diario estamos sometidos a la guerra de cuarta generación guerra económica paramilitarismo contrabando de extracción ataque a nuestra moneda ahora empresarios y expertos en paquetes neoliberales negocian espaldas de nuestro pueblo sin tener la atribución legal coordinan con sus amigos en el Fondo Monetario Internacional Banco Mundial y demás organismos multilaterales con un solo fin en mente destruir la revolución bolivariana pero no lo lograrán nunca jamás en fin camaradas retroceder en los alcances que se han obtenido en la revolución bolivariana para nuestro pueblo por mencionar algunos el índice de desarrollo humano alto un índice de Gini que mide la desigualdad que en la revolución bolivariana hemos mejorado los índices de pobreza y pobreza extrema que lo hemos reducido debemos tener presente compatriota y pueblo bolivariano de Venezuela el decreto de Obama fue renovado antes de que este ciudadano entregara la presidencia de los Estados Unidos está vigente y vemos a diario los ataques que le hacen el pueblo mediante la guerra económica estamos luchando contra el paramilitarismo y el ataque a nuestra moneda todos los días somos objeto de guerra mediática injerencia vemos como algunos personeros pretenden crear matrices sobre falsedades y violando las normas de la OEA para que se active la carta interamericana democrática sin argumentación alguna pero claro él obedece fielmente a lo que representa ese organismo un empleado más del ministerio de las colonias del imperio mostrando una conducta rastrera vergonzosa propio de fieles lacayos que sirve a los intereses del país hegemón que grave que grande le quedó su papel otra vergüenza lo representa aquel triste personaje que llama a los pueblos latinoamericanos y caribeños como unos perros echados a una alfombra y que no somos un problema para los Estados Unidos salvo Venezuela en tal sentido rechazamos esta barbaridad donde se ofende el gentilicio de los latinoamericanos y caribeños por el contrario somos un pueblo digno que nos fijamos nuestra propia historia no necesitamos tutelaje de nadie a toda esta injerencia se unen los lacayos a patria quienes piden a diario la intervención de nuestra patria que descaro que irresponsabilidad acá decimos como lo dice el capitán diputado Diosdado cabello Rondón no ha peleado acá conseguirán a un pueblo consciente digno junto a su fuerza armada nacional bolivariana para enfrentar lo que tengamos que enfrentar pero la patria de Bolívar se respeta seguiremos siendo libres independientes y soberanos también quiero pedir a Dios y a la divina pastora para que en esta semana santa la jerarquía esclesiástica venezolana haya realizado un acto de constricción de arrepentimiento y no repita los llamados a la calle del pueblo al desconocimiento por el contrario hagan un llamado al diálogo un llamado a la paz como lo impulsa el Papa Francisco así como también salgan de la comunidad de sus casas de los lujos que ofrecen su recinto y vamos a las catacumbas del pueblo para llevar el alimento espiritual así como lo hizo Jesucristo que dio su vida por todo y cabo de nosotros amén tenemos la primera reserva aprobada de petróleo de este mundo somos un país rico en minerales tenemos grandes reservas de agua como nos lo exige nuestro comandante en jefe y está en la agenda económica bolivariana debemos romper con el rentismo petrolero y pasar a una Venezuela productiva soportado en sus motores productivos sigamos fortaleciendo la gran misión abastecimiento soberano con sus tres motores como lo son el agroalimentario farmacéutico el industrial los materiales de higiene y aseo personal así como fortalecer esta creación maravillosa de los CLAC y darle todo el poder a los CLAC tengamos camarada pueblo bolivariano muy presente las cinco líneas estratégicas de acción que fijó nuestro comandante en jefe presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro como lo son la económica a través de la gran misión abastecimiento soberano y sus motores productivos la seguridad a través del fortalecimiento de los cuadrantes de paz las misiones y grandes misiones para seguir fortaleciendo la inversión social en beneficio de nuestro pueblo bolivariano la infraestructura y obras públicas y el nuevo poder popular y fortalecimiento del mismo a través de esta gran herramienta como lo es el carnet de la patria mi comandante en jefe cuente con sus milicianos y milicianas para el aseguramiento territorial de la paz la estabilidad y la soberanía del país cuente usted mi comandante hoy mañana y siempre con este pueblo miliciano organizado entrenado equipado y radicalmente comprometido para que en perfecta unión cívico-militar junto a la fuerza armada nacional bolivariana defenderemos los logros obtenidos así como la independencia y la soberanía venezolana inspirado en el espíritu combativo y aguerrido valiente de nuestro centro indígena en esta avenida llena de pueblo llena de unión cívico-militar avenida burdaneta estamos hoy demostrando que en esta república bolivariana de Venezuela hay patria para rato hay lealtad nos unimos al grito y a la guerra de guerra caribe solo nosotros somos gente aquí no hay cobarde nadie se rinde esta tierra es nuestra la milicia bolivariana en unión perfecta con su fuerza armada nacional bolivariana estamos listos y prestos para expulsar de esta tierra a cualquier amenaza que se le ocurra intentar vulnerar nuestra soberanía patria la de Bolívar la de Zamora la de Hugo Chávez la de nuestros hijos la de nuestros nietos seguiremos siendo por siempre un pueblo digno libre independiente Chávez vive independencia y patria socialista camarada aquí la patria nos tiene firme para decirle que no se metan con la patria de Bolívar que no se metan con la patria de Hugo Chávez bueno camarada con esto le damos una demostración a nuestro pueblo y al mundo que la unión cívico-militar es para siempre muy buenas tardes y muchas gracias es el pueblo en arma es nuestra fuerza armada nacional bolivariana es la milicia bolivariana y aquí está nuestro comandante en jefe presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros presidente pueblo pueblo presidente una vez más nuestra milicia bolivariana en convicción a la patria de Bolívar Chávez Zamora a nuestra constitución de la república bolivariana de Venezuela a nuestras leyes mi comandante en jefe Nicolás Maduro Moros aquí está su pueblo milicianos somos todos y en representación del comandante general César Ramón Vega González comandante general de la milicia bolivariana queremos hacer la entrega de un presente institucional de nuestra milicia bolivariana del pueblo en armas en la inspiración de Bolívar de Chávez de Zamora nuestros libertadores y libertadoras inspiración grande por estas milicianas viva la mujer de la milicia bolivariana viva la fuerza armada nacional bolivariana el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido nunca este pueblo será vencido hay que aferrarnos a la paz aferrarnos a nuestra constitución de la república bolivariana de Venezuela somos pueblo de paz pueblo organizado una movilización de gran masa en la inspiración del pensamiento del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría pueblo soberano mujeres hombres de esta bella patria de Venezuela de esta inspiración grande le demostramos a nuestro comandante en jefe y al pueblo de Venezuela aquí está nuestra representación Bolívar Simón Bolívar padre de la patria comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría de aquel 4 de febrero y a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro pueblo presidente presidente pueblo honor y gloria a nuestros libertadores y libertadoras en este séptimo aniversario de nuestra milicia bolivariana y es el pueblo organizado que se hace presente en estos ascensos al grado de primer teniente de milicia bolivariana la compatriota esperanza del milagro Sánchez Sánchez el compatriota Cristina del Carmen Hurtado nuestra compatriota y el compatriota camarada José Rafael del Marrero del Marrero Betancur milicia bolivariana pueblo organizado la compatriota esperanza del milagro Sánchez Sánchez comandante de la segunda compañía del batallón de milicia territorial de empleo local Caricuao nuestras parroquias están organizadas aquí está el pueblo organizado esperanza del milagro Sánchez miliciana mujer del pueblo cierto mi comandante ¿desde cuándo te iniciaste como miliciana? desde que la milicia fue fundada como reserva bueno así es con esta mujer y estas mujeres y estos hombres que hoy haciendo a primer teniente de milicia oficial del pueblo pueblo soberano de la milicia de la milicia el nombre es Cristina Cristina Hurtado ¿desde cuándo estás en la milicia Cristina? en 2005 mi comandante muy bien eres fundadora de las milicias cierto mi comandante ¿qué te inspiró a incorporarte como miliciana de la patria? mi comandante mi comandante supremo que nos enseñó la libertad querer a la humanidad en el socialismo él fue el que me inspiró yo jamás había votado en mi vida hasta que llegó a ir al gobierno pueblo en armas mujer primer teniente de la patria oficial del pueblo soberano soy docente soy director bueno docente maestra felicidades Rafael Marrero Betancur mi comandante en jefe José Rafael Marrero Betancur en qué año ingresaste a la milicia soy fundador de la milicia mi comandante en jefe de 2010 mi comandante en jefe muy bien nombre de la patria como comandante en jefe está siendo al grado de primer teniente de la milicia nacional oficial del pueblo soberano chae vive independencia y patria socialista mi comandante permiso para retirarme a la izquierda fuerte los aplausos a nuestra milicia bolivariana mujeres y hombres del pueblo pueblo organizado siempre presente en el legado de nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías mensaje del estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana con motivo del séptimo aniversario de la milicia bolivariana pueblo en armas y revolución de abril porción general en jefe Vladimir Padrino López ministro del poder popular para defensa y comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana en compañía de los comandantes de componentes de nuestra fuerza armada nacional bolivariana lamento del open patch paralyzing el ap bur ...integral de nuestro país. Señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pueblo de Venezuela. Cuando el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, concibió la milicia bolivariana en uno de sus más brillantes destellos de patriotismo y como parte de su estrategia, estratégica visión popular para la defensa integral de la nación, tenía certeza de los complejos retos que debían enfrentar en el futuro cercano. Conocía perfectamente la vileza y la perfidia con que actúan los enemigos de la patria, los de siempre, los de ayer, los de hoy. Sabía también que el imperio norteamericano y sus acólitos foráneos e internos nunca descansarían en su insano propósito de subyugarnos y apoderarse de las riquezas que nos pertenecen. Entendía cabalmente el juego perverso de las potencias extranjeras, de las grandes transnacionales y lo peor de todo, la bajeza moral y la felonía con que opera la oligarquía criolla. La misma que traicionó el sueño libertario e integracionista de Simón Bolívar. La que asesinó a Zamora y truncó su proyecto de igualitarismo. La que quiso derrocarlo y a pesar de no haberlo conseguido, a raíz de su desaparición física, continúa en el intento de destruir su hermosa propuesta social en defensa de las masas desposeídas y de los más vulnerables. Por eso, el comandante Hugo Chávez creó este cuerpo especial que felizmente arriba a su séptimo aniversario. En una coyuntura crucial para el país, pues la ambición desmedida de esos enemigos amenaza su paz y su estabilidad. al ejecutar una agenda criminal y cargada de odio que incluye actos terroristas, disturbios, saqueos, vandalismo y distintas formas de violencia contra personas inocentes e instalaciones públicas de salud, educación y demás servicios necesarios para el buen desenvolvimiento de la sociedad. tratando de generar zozobra en la población, anarquía, caos con el innoble propósito de derrocar al gobierno democrático electo mediante el voto mayoritario de los venezolanos y las venezolanas y legítimamente constituido. Por eso, es imperativo señalar que estas bandas violentas son financiadas desde el exterior por organizaciones de derecha radical como comienza a observarse en las investigaciones correspondientes. Lo que resulta sumamente grave toda vez que esta situación podría degenerar en la conformación de grupos extremistas tal como se han visto en otras regiones del mundo con las nefastas consecuencias que esto implica lo cual no deseamos para nuestra amada Venezuela. En este plan fascineroso traiciona con premeditación y alevosía los más sagrados intereses de la nación como son la libertad, la independencia, la soberanía, el desarrollo y la convivencia pacífica, entre otros, y que en su sombría pretensión ha promovido con desparpajo el intervencionismo extranjero. Recurriendo para ello a oscuros personajes, desacreditadas organizaciones multilaterales y una alianza de países que, con argumentos vanos, la mentira, la manipulación, el engaño y otros mecanismos inescrutables, persiguen construir una imagen aberrante de la realidad del país para justificar su injerencismo. Peor aún, y por lo mismo detestable, resulta saber que este libreto es auspiciado y orquestado por algunos diputados de la Asamblea Nacional que colocados flagrantemente de espalda a la Constitución y movidos por el interés particular o de los grupos de poder que representan, se han volcado a minar la institucionalidad del Estado y obstruir la gestión del poder ejecutivo orientada a la solución de los problemas que nos afectan. Por todo lo expuesto, nos unimos jubilosos a esta celebración en memoria histórica del 13 de abril de 2002, cuando el pueblo venezolano junto a sus soldadas y soldados rescataron al líder de la revolución bolivariana de las fauces de traidores carentes de honor. Hoy vibra con mayor ímpetu el alma colectiva en la cual se funden la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la valerosa milicia bolivariana y este bravío pueblo de Venezuela que constituyen la estructura medular para la defensa de la nación. Es un corazón tricolor que enérgico y combativo late vigoroso de lealtad para consigo mismo y las reivindicaciones sociales que con tanto esfuerzo se han conquistado. Se habla entre quienes fomentan la desestabilización y la violencia de golpe de Estado de totalitarismo de dictadura en un país donde está garantizado el pluralismo político las libertades democráticas y el respeto a los derechos humanos pero contradictoriamente a esta matriz que han venido tejiendo a la sombra de la manipulación y la mentira hoy recordamos aquellos haciagos días del 11 12 13 de abril cuando secuestraron de este mismo palacio al líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías y desataron la más brutal agresión contra el pueblo que lo reclamaba como presidente hoy toda la institución castrense aferrada al ideario bolivariano y a sus más prístinas tradiciones libertarias junto a los milicianos y milicianas cuerpos combatientes y formaciones especiales así como los hombres y mujeres que aman esta sagrada tierra expresa ante Venezuela y el mundo entero su vocación pacifista pero al unísono reitera su condición radicalmente antiimperialista samorista y consecuentemente antioligarca chavista e indefectiblemente nacionalista por tal razón rechazamos con absoluta firmeza la deslealtad e infamia que encarnan los llamados al injerencismo e intervencionismo en cualquiera de sus formas no aceptaremos bajo ningún pretexto que se viole el legítimo derecho a la autodeterminación nacional repudiamos de manera categórica todo tipo de manifestación violenta en tal sentido seguiremos cumpliendo la tarea constitucionalmente asignada de cooperar con el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz ciudadana no puede llamarse represión a la acción del estado orientada a la restitución del orden público con perfecto apego a lo consagrado en la carta magna y demás instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que rigen los derechos humanos y vuelvo con una reflexión no se entiende con qué moral pueden hablar de respeto a tales derechos aquellos que las violaron inescrupulosamente en la falsa democracia del pasado rechazamos de igual modo las afrentas y ofensas que de manera sistemática se vienen realizando contra nuestra gloriosa institución y sus integrantes sabemos que se trata de un plan cuidadosamente concebido para golpear el honor militar y minar la moral y la integridad de sus mandos orgánicos nunca se había visto una campaña semejante en magnitud e intensidad como en las últimas semanas quienes la llevan a cabo desde sus cómodas posiciones en el exterior con sus operadores y lacayos internos pierden su tiempo no lo lograrán jamás se trata sin duda de una actitud primitiva y desesperada anclada en las típicas montoneras y el viejo militarismo lo cual es completamente contrario a nuestra naturaleza jurídica y filosófica pero sobre todo a la auténtica conciencia patriótica y convicción democrática que tenemos en nuestro seno nada nos detendrá en el anhelo de seguir consolidando la venezuela bolivariana la venezuela potencia la venezuela independiente soberana en esta intención la fuerza armada nacional bolivariana preserva su unidad monolítica granítica y ratifica su lealtad incondicional al señor presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nuestro comandante en jefe nicolás maduro moros la fuerza armada nacional bolivariana se apega a la constitución y cumple su tarea bajo su mandato mi comandante en jefe de la república se anna o a la 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 l la 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 sino también porque fue el mandato del comandante Hugo Chávez cuando nos pidió unidad, unidad, unidad y más unidad de las fuerzas revolucionarias, incluida la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No solamente por eso, sino también por su desempeño como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, su constante preocupación por nuestro apresto operacional, por nuestro bienestar, por nuestra expansión, desarrollo institucional. Presidente auténticamente chavista, que la Fuerza Armada... Nos unimos, pues, a su llamado, mi comandante en jefe, al renacer del espíritu nacional, como usted mismo nos dice, en su llamado al espíritu de la unión, del espíritu del amor para seguir construyendo la patria, invocando la protección del Todopoderoso a fin que nos ilumine y con su divina bendición propice el encuentro fraterno y la hermandad que siempre nos ha caracterizado. ¡Que viva la milicia bolivariana! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Zamora! ¡Que viva la unión cívico-militar! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Venceremos! ¡Venceremos! El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, ratificando entonces el espíritu combativo, la lealtad al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Unidad, lucha, batalla y victoria. Es la victoria presente que se hace. Es nuestra victoria, nuestros milicianos o milicianas de la República Bolivariana de Venezuela. Porque nacimos al calor de las doctrinas libertadoras y humanistas de Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora. Esas son nuestras doctrinas libertadoras y humanistas, antioligárquicos, antiimperialistas. El desarrollo de Venezuela es la gran patria, una patria libre. Por eso, pueblo de Venezuela, milicia bolivariana, palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. ¡Gracias! 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 ¡Que viva la Milicia Nacional Bolivariana! ¡Que viva la Unión Cívico-Militar! ¡Que viva nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Que viva! Permanezcan a discreción milicianos y milicianas Querido pueblo de Venezuela Que nos escucha y nos ve a través de la cadena nacional de radio y televisión Y las redes sociales a lo largo y ancho de nuestra amada patria Queridos compañeros, ministros, ministras, vicepresidentes de gobierno Compatriota, querido compañero general en jefe Vladimir Padrino López Comandante Estratégico Operacional y ministro Del Poder Popular para la Defensa Estado Mayor Conjunto Comandante General del Ejército Bolivariano Comandante General de la Armada Bolivariana de la Patria Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana Comandante General de la Milicia Nacional Bolivariana General en jefe y maestro Pérez Arcai Oficiales presentes Milicianos y milicianas Queridos compatriotas Extraordinarias reflexiones De las razones Filosóficas Históricas Morales Constitucionales Que solo tenemos nosotros Razones Doctrina Pensamiento Sólido Sólido Pertinente Histórico Como el que ha expresado en sus extraordinarias palabras El mayor general Comandante General de la Milicia Nacional Bolivariana He mandado a publicar Para que se publique y se distribuya En folletos y en cartes a nivel nacional Las extraordinarias palabras del mayor general Vega González Los felicito Un discurso Una profundidad Un conocimiento Igualmente agradezco Como ciudadano en primer lugar Como obrero Como trabajador Como hombre de a pie Forjado en las luchas De más de 40 años Y formado por el más grande maestro El revolucionario Que haya asistido en esta tierra Nuestro amado comandante Hugo Chávez Agradezco Con humildad Con lealtad y compromiso Las palabras que a nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ha dado el general en jefe Vladimir Padrino López Amor con amor Se paga Lealtad con lealtad Se paga General en jefe Este no es un problema de un hombre Quizás después del comandante Chávez No ha habido un presidente de la república Más atacado Más vilipendiado Por la canalla mediática Nacional e internacional Que este humilde hombre Que está aquí de pie Y les digo No les tengo miedo Y los seguiré enfrentando A la canalla A los traidores A los que quieren entregar esta patria No me han intimidado Ni me intimidarán jamás Que lo sepan aquellos Que viven del complot De la conspiración De la campaña permanente No es tiempo de traidores No es tiempo de traición No es tiempo de vacilantes Que cada quien se defina Si estamos con la patria O estamos con la traición a la patria Si estamos con el pueblo histórico de Bolívar O estamos con aquellos que se arrodillan A los factores imperiales del poder No es tiempo de vacilación Es tiempo de revolución No es tiempo de traición Es tiempo de lealtad Practicada De lealtad de corazón Con los humildes de la tierra Con la historia gloriosa Que nos relatara el mayor General Vega González Nuestro comandante Chávez Hablaba de cinco revoluciones Y casi todas ellas fueron Apuñaladas por la espalda Por la traición De quienes vendieron su alma al diablo Y luego también La traición les cayó encima El primero de todos Huaycaipuro Traicionado Y asesinado Por la culta Europa Y sus imperios El imperio español Muy cultos ellos Que vinieron a masacrar A 80 millones de indígenas Que asesinaron a 50 millones De abuelos africanos La resistencia indígena Fue derrotada por la traición Y quienes traicionaron a sus hermanos indios Luego fueron apuñalados De la misma manera Y exterminados La gran causa La gran causa de la independencia Encabezada por Bolívar Y por Sucre Al final Fue mancillada Por la propia traición De Santander en Bogotá De Flores en Quito Y lamentablemente Muy lamentable Del gran centauro De los llanos Paes En Valencia Y las banderas De igualdad Y los sueños De justicia De bienestar De libertad verdadera Fueron sepultados Hasta que surgió El gran general Del pueblo soberano Ezequiel Zamora Y levantó otra vez La esperanza Y construyó De nuevo Un ejército popular Y de nuevo Levantó las banderas De la justicia De la igualdad Hombres Y mujeres libres Diríamos hoy Elecciones populares Y horror a la oligarquía Las tres consignas De un pueblo Que se levantó De las cenizas Del dolor De la traición Y de la derrota De 1830 Pero una vez más Cuando ya venía Caracas Victorioso Nuestro general Del pueblo soberano Una bala La bala de la traición Acabó con su vida Y al caer Zamora Cayó la revolución Y otra vez Fueron sepultados Las aspiraciones De justicia De libertad De soberanía De nuestro pueblo Y así ocurrió En el siglo XX Cipriano Castro General nacionalista En los próximos días Me dicen Que van a hacer El estreno público De la película Sobre la vida De Cipriano Castro Yo la vi En el preestreno Y la recomiendo Ampliamente La planta insolente La planta insolente La recomiendo No solo En los cines públicos Comerciales Sino la recomiendo Para que después Bajo la autorización Expresa De su director Román Chalbó Pueda Pasarse En todas Las escuelas Del país En todos Los liceos En las universidades En las fábricas En los centros De trabajo Y en todos Los centros Militares En toda La universidad Militar En las academias En las unidades Operativas En los cuarteles Para que reivindiquemos Un hombre valiente Nacionalista No llegó a ser Un revolucionario Su pensamiento Social No llegó hasta allá Era un rebelde Un valiente Corajudo Y cuando se vio Acosado Por las potencias Imperialistas De Europa Que mandaron Sus naves de guerra A Puerto Cabello A la Guaira Hizo un llamado A la Unión Nacional Y se puso Al frente De la lucha Decidido a resistir Con el pueblo De Bolívar Y a derrotar A todos los imperios De Europa Si era necesario Enfrentarlo Cipriano Castro General Valiente También apuñaleado Por la traición Del imperialismo Norteamericano Que compró Al vicepresidente De entonces Y le entregaron La riqueza Petrolera De una nación Pujante Empezando El siglo XX Venezolano A las empresas Transnacionales Le regalaron La riqueza El territorio Le regalaron Venezuela Al imperialismo Petrolero Escuchen ustedes Jóvenes Solo fue posible Por la traición Y el pueblo Que no era pueblo No tenía formas De organización Común No había una Conciencia común No había un Proyecto común No había un Liderazgo común El pueblo Fue sumido En el silencio De la más Feroz represión Durante Tres décadas Siglo XX También 23 de enero De 1958 En unión Cívico-militar Este pueblo Insurgió Al frente De la Junta Patriótica Un joven Periodista Brillante El más Virtuoso Y brillante De su generación Fabricio Oveda Que recientemente Se llevamos Al Panteón Nacional Pero fue una Generación Inocente Me permiten El comentario Los historiadores Llena de ideas De virtudes Pero sin una Visión Del poder Político Se dejaron Arrebatar El poder Político Por las Maniobras Por los Acuerdos De las Cúpulas De Fede Cámaras De los Partidos Políticos Que ya Con sus Caudillos Venían A ponerle Las manos A las Riquezas Del País Y del Imperialismo Norteamericano Que Que no Soltaba El control Sobre lo Que consideró Siempre Su patio Trasero América Latina Y sobre Su riqueza Más grande Petrolera Venezuela Otra vez Se impuso La traición Y el Espíritu Redentor Cívico Militar Del 23 De Enero Sucumbió Ante La Represión Ante La Muerte Ante La Traición Ante La Falsa Democracia Ante La Corrupción Despampanante En este Edificio Que ustedes Ven aquí Donde Están Este Grupo De Compatriotas Trabajadoras Trabajadores Les doy Mi saludo Queridas Y Queridos Aquí Mismo A Cien Pasos De Esta Tarima Un 21 De Junio De 1966 Fue Asesinado Aquel Joven Periodista Presidente De La Junta Patriótica Cívico Militar De Gobierno Del 23 Enero Del 58 Fabricio Ojeda Aquí Dijeron Que había Muerto Porque Se Ahurcó Que Se Había Hercado Con Una Cuerda De Una Peresiana Aquí En El Primer Piso Le Tocó A José Vicente Rangel Defensor Histórico De Los Derechos Humanos De Este País Venir A Recoger El Cadáver De Su Amigo De Juventud Fabricio Ojeda Luego Se Se Supo Que Fue Asesinado Se Impuso La Traición A cada Ciclo Histórico De Despertar A cada Ciclo Histórico Revolucionario Las Oligarquías El Imperialismo Impusieron Una Misma Fórmula No Permitir Su Desarrollo Y Buscar La Traición Para Apuñalearlo Desde Adentro Por eso Lo que hoy Conmemoramos Por eso Lo que hemos Recordado En esta Semana Santa Que pasó Saben Ustedes Que por Respeto Absoluto A las Festividades A la Conmemoración De la Semana Santa Que Coincidió Con las Fechas Del 11 12 13 14 De Abril Que Conmemoramos Como las Fechas Del Golpe De Estado Del Contragolpe Y Resurrección Del Pueblo Y Surgimiento De Las Milicias Yo Ordené Que Que se Pospusieran Todos Los Eventos Públicos Para Que Se Realizaran En el Transcurso De Esta Semana De Combate Que Será La Semana Para Conmemorar Nuestro 19 De Abril Y Todas Las Fechas Históricas De Abril Heroico De Abril De Patria No Todos Los Años Coinciden La Fecha Pero Cuando Coinciden Cristiano Y Católico Como Soy Respetando La Fe Profunda Ferviente De Un Pueblo Creo Que Es La Decisión Más Justa Y Pertinente Por Por Estamos Hoy Aquí Iniciando El Lunes 17 Una Semana Patriótica En Ofensiva Con Pueblo Con Milicia Con Fuerza Armada Trotando En Las Calles En Ofensiva Patriótica Constitucional Popular Revolucionaria Por Eso Los Hechos Del 11 12 13 De Abril Del Año 2002 Rompieron El Maleficio Histórico Que había Asignado A nuestra Patria A la Derrota Y A la Sumisión Por Culpa De La Traición 11 De Abril 12 De Abril Del 2002 La Oligarquía Montoso Emboscada Lograron Confundir Importantes Sectores Del Pueblo Habían Logrado Captar Oficiales Que Traicionaron Su Juramento De Lealtad Al Comandante En Jefe A La Constitución Y Se Plegaron Abiertamente Al Golpe De Estado Dirigido Desde La Embajada De Estados Unidos 11 Y 12 De Abril Derrocamiento Secuestro Del Comandante Presidente Hugo Chávez 11 12 De Abril Masacre Emboscada Muerte Y la Traición Llegó Nuevamente A este Palacio El 12 De Abril Se Juramentó Un Gobierno Absolutamente Espurio Si Alguien Tenía Una Duda Para Entonces Y Había Quienes La Tenían Quienes Dieron El Golpe De Estado Y Dirigieron Ese Complot Pusieron A Presidir El Gobierno Golpista Al Único Que Podía Representar Los Intereses De Ese Golpe De Estado Traidor Y Antipopular Al Presidente De Fede Cámara Pedro Carmón Estanga Quien Llegó A Miraflores Con Ínfulas De Poder Los Primeros Que Lo Desconocieron Fueron Los Muchachos De La Banda De Guerra Que Andan Por Ahí Cuando Se Paró En La Puerta Del La Puerta Dorada Donde Se Le Rinden Honores A La Llegada Al Presidente De La República Y Alguien Ordenó Honores Al Presidente De La República Y Cuando Ya Estaban Lista La Banda De Guerra Voltearon Y Dijeron Y Quién El Corazón Bien Bien Abierto Bien Alerta A Esa Hora Ya Cantaban Victoria En Washington En Madrid En Bogotá Tenían Secuestrado Al Comandante Presidente Hugo Chávez Y A Esa Misma Hora Dieron La Orden De Sacarlo De Fuerte Tiuna Y Matarlo En Algún Lugar Donde Fuera Trasladado La Traición Se Pavoneaba Otra Vez Sobre El Cuerpo Político De La República El 12 De Abril Del Año 2002 Tenemos Que Tomarlo Así Hombres Y Mujeres Patriotas Hombres Y Mujeres Que Aman Este País El 12 De Abril Día De Golpe Del Año 2002 Tiene Que Ser Recordado Como El Último Día De La Última Traición Al Pueblo De Venezuela A La Patria Venezolana Y Tiene Que Quedar En El Pasado Los Tiempos De Traición Los Tiempos De Golpe Los Tiempos En Que El Imperio Decide Que Se Hace O No Se Hace En Nuestro País Hay Que Sacar Las Lecciones Y De Las Lecciones Hay Que Inspirar La Acción Permanente Ya Se Creían Victoriosos Pero Nunca Quisieron Escuchar La Advertencia De Las Verdades Que Comandante Chávez Repitió Buscando Impedir Que Se Desarrollaran Eventos Como Los Que Hubo En Abril Del 2002 Comandante Chávez Hizo Mil Llamados A La Paz A La Concordia Al Razonamiento Al Diálogo Y Mil Veces Les Dijo No Subestimen Al Pueblo Ya Este No Es El Pueblo Que Ustedes Dominaron Durante Dos Siglos Ya Este Es Un Pueblo Con 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 Valores Es Un Pueblo Valiente Decidido Que No Se Va A Dejar Imponer Un Modelo Que Venga De La Derecha Del Imperialismo Y Subestimaron Al Pueblo Y Creyeron Por Tener Un Puñado De Oficiales Captados Por La CIA Pagados Por La Embajada Norteamericana Que Tenían Al Cuerpo Y El Espíritu Y La Voluntad De La Fuerza Armada Y Se Volvieron A Equivocar El 13 De Abril Es Una Fecha De Gran Magnitud Histórica Porque El 13 De Abril Se Dio Una Insurrección Espontánea Popular De 13 De Abril Todas Estas Calles Y Avenidas Salió El Pueblo Más Humilde En Aquella Época El Pueblo Gritaba Sabiendo Lo Que Se Venía Encima Y Aún Teniendo Los Índices Históricos Adversos Del Desempleo De La Miseria De La Pobreza Apenas Era El Año 2001 2002 La Revolución Bolivariana Había Ganado Ocho Procesos Electorales Y Apenas Empezaban Los Primeros Pasos Las Primeras Leyes Para Hacer La Revolución En El Campo La Revolución Productiva Para Hacer La Revolución Educacional Educativa La Revolución Cultural La Revolución De La Revolución Militar Para Para Generar La Distribución De La Riqueza Y Revertir Lo Que Era La Distribución De La Riqueza En El Pasado Donde Donde Los Ricos Se Llevaban El 70% De Las Riquezas De Esta Nación Y Apenas Se Distribuía Un 30% Como Migajas De Lo Que Quedaba Al Pueblo Apenas Empezaba Un Camino Y El Pueblo Gritaba En Las Calles Lo Recuerdo Porque Yo Vengo De Esas Calles A 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 En El Valle En Cati El Pueblo Gritaba Como Un Acto Sublime De Amor Con Hambre Y Desempleo Con Chávez Me Resteo Porque El Pueblo Sabía Que Era Chávez La Esperanza Porque Era Chávez La Fuerza De Un Tiempo Hoy El Pueblo Grita De Otra Forma Si Se Forma Aquello Con Maduro En El 2001 Subestimaron 2002 Y Un 13 De Abril Se Llevaron La Sorpresa Cuando El Pueblo Y La Fuerza Armada En Una Sola Voz Salió A Rescatar Al Comandante Chávez Salió A Rescatar La Constitución Y Salió A Derrotar El Gobierno Dictatorial Que Impuso La Derecha En Venezuela En Una Sola Voz Sin Disparar Un Tiro Como Siempre Debemos Hacer En Paz Milagro El 13 De Abril Y Ese Espíritu Está Allí Siempre Hemos Dicho Si Vienen Como El 11 Saldremos Como El 13 Yo Estoy De Acuerdo Y Así Debe Ser Si Algún Día Ustedes Ven O Amanecen Con Noticias De Que La Traición Y La Ultraderecha Han Pretendido Imponer Alguna Forma De Golpe De Estado Salgan Como El 13 A Tomar El Poder Total De La República Insurrención En Todas Las Fuerzas Populares Militares Que Tiene La Patria No Lo Duden De Un Segundo No Lo Duden De Un Segundo Pero Lo Que Debemos Hacer Pienso Yo Es Que No Haya Más 11 De Abril Que Haya Un 13 Permanente De Lealtad De Unión De Trabajo De Concordia De Armonía Nacional Más Nunca Un 11 De Abril Bajo Ninguna Modalidad Más Nunca Casarnos A Esta Carta Casarnos A Este Documento Sagrado Casarnos Al Espíritu Del Proceso Popular Constituyente Que Que Hizo Nacer Esta Poderosa Fuerza Espiritual Que Es La Ley De La República Por eso Que Este Acto Tan Importante Porque 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 el 13 De Abril Vio Nacer La Fuerza De Lo Que Después Fue Fundada Por Nuestra Voluntad Por Por Voluntad De Nuestro Comandante Chávez El 13 De Abril Al Calor De La Unión Cívico Militar Victoriosa Al Calor De La Fuerza De La Lealtad Popular Victoriosa Nació La Milicia Nacional Bolivariana Este Inmenso Cuerpo Dirigido Por Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que Forma Parte De La Fuerza Complementaria Para El Desarrollo De La Nueva Estrategia De La Nueva Doctrina Militar Ustedes Son Un Acto De Fe Un Acto De 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 Ustedes Son Los Guardianes De La Paz De La Constitución Ustedes Son Los Guardianes De Una Revolución Que Tiene Razón Histórica En Bolívar Y La Milicia Nacional Bolivariana Debe Seguir Fortaleciéndose Expandiéndose En En 99 Áreas De Defensa Integral Del País Le Ha Aprobado Al Ministro De La Defensa General En Jefe Vladimir Padrino López Los Planes Para Expandir La Milicia Nacional Bolivariana Durante Este A 500 Mil Mil Milicianos Y Milicianas Con Todos Sus Equipos Y Garantizar A Traves De La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Un Fusil Para Cada Miliciano Un Fusil Para Cada Miliciana Están Aprobados Los Recursos Y Para La Logística Para Articular Las Redes Las SODI Las ADE A La Logística Para Que Ahí Estén Los Milicianos De Los Barrios De Los Campos Los Milicianos De Las Universidades De La Juventud Los Milicianos De La Clase Obrera Aquí Están Los Primeros Tenientes Y Tenientes De La Clase Obrera Petrolera Del Transporte De La Educación De La Construcción De La Educación Universitaria Estos Compañeros Que Ustedes Ven Aquí Son Líderes Del Petróleo La Industria Petrolera Está 100% Comprometida Con La Revolución Y Organizada Para Su Defensa A Través De Los Milicianos Y Las Milicianas Todo El Sector Transporte Estratégico Metro Mis Hermanos Del Metro Ferrocarriles Los Obreros De La Construcción A Nivel Nacional Aquí Están Sus Lidres Los Trabajadores Y Obreros De La Educación Pública De La Educación Universitaria De La Salud Pública Y Pare Usted De Contar Y A Través Del Sistema Eficiente Garantizado De Logística Garantizar El Entrenamiento Permanente De Los Milicianos Su Despliegue Permanente Su Habilidad Para Manejar El Sistema De Armas Para Defender Su Barrio Su Territorio Su Estado Para Defender Las Costas Los Ríos La Selva Las Ciudades Y Los Pueblos De Esta Venezuela Que Tiene Que Ser Un Territorio Inexpugnable Para Cualquier Agresión Imperialista Estamos Cerca De La Meta De 500 Mil Y 500 Mil Ahí Sólido Para Ir A Una Meta Grande Que Nos Dejó El Comandante Chávez Grande Pero Indispensable Más Temprano Que Tarde Ir A La Organización Y Entrenamiento De Un Millón De Milicianos Y Milicianas Organizados Entrenados Y Armados Para Defender La Paz La Soberanía Y La Independencia De La Patria Hoy Comienza Una Jornada Comenzó Bien Cinco Y Media De La Mañana Al Sonar De La Diana Y Despertar De Los Gallos En Todo El País En Todas Las Redes Unidades Militares Salieron Al Trote Con Disciplina Con Fervor Y Con Amor Los Soldados Y Las Soldadas De La Patria A Recorrer Calles Pueblos Pueblos Avenidas Yo Estuve Viéndolo A Través De Las Redes Sociales En Un Mensaje Una Señal Muy Clara De Que Hay que Estar Alerta Preparados Al Trote De Que Hay que Tener Un Ojo Abierto Y El Otro También Las 24 Horas Hermanos Militares Esta Ofensiva Feroz Contra La Paz De La República Yo Le Decía Hoy Y Ayer A Un Grupo De Compañeros Y Compañeras Esta Ofensiva Feroz Tiene Varias Razones Pero La Razón Principal Es De Carácter Geopolítico Quizás El General In Jefe Pérez Arcai Pudiera Explicar Y Ampliar En Próximas Conferencias Sobre Este Tema Pero Hay que Tener Conciencia Que Nadie Se Llame Engaño Que Tienen Alguna Razón O Motivación Los Hechos De Violencia Terrorista Y Criminal Ayer Mostré Apenas Un Pedacito Así De Todo Lo Que Tengo Y Tenemos Que Incribinan A Estos Grupos Violentos Que Tienen Todas Las Libertades Políticas Del País Para Expresarse Y Para Proponer Que En Un Momento Fallido De La República Conquistaron La Mayoría De La Asamblea Nacional Y Que Han Hecho Por El País Que Han Hecho Para Ayudar A La Recuperación Económica Han Demostrado Capacidad Para Dirigir Una Institución Como La Asamblea Nacional Tienen Todas Las Garantías Pero Tienen Un Solo Objetivo Por Su Ambición Su Mezquindad Pero Sobre Todo Por Su Dependencia Al Norte Un Solo Objetivo Llenar De Violencia Y Caos Al País Para Ocasionar Una Intervención Extranjera En Los Asuntos Internos De Venezuela No Tienen Razones Ni Políticas Ni Institucionales Ni Constitucionales Se han Configurado En una Fuerza De Ocupación Nunca Antes Se había Visto En la Historia Política Del País A un Sector Que Que Fuera Capaz De Llamar A La Intervención De Su propia Patria Ya Desesperados Ante La Derrota Que Le Hemos Propinado Se Enloquecen Llamando A La Intervención Comparándonos Con Los Terroristas Que El propio Imperio Alimentado Y Creado En Medio Oriente Somos Nosotros Igual A Los Terroristas Del Medio Oriente Son Ustedes Una Fuerza Hermana Nacional Terrorista Son Ustedes Un Pueblo Terrorista Alguna Vez En Venezuela Hemos Tenido Algún Tipo De Arma Nuclear Química O Biológica Alguna Vez Venezuela Bombardeado Algún Pueblo Del Mundo Alguna Vez Hemos Echado Alguna Bomba Nuclear En El Mundo Puesta Derecha En Su Desperación Por La Derrota Nos Acusa De Eso Son Esos Razones Válidas Para Intentar Asaltar Al Poder Son La Derecha Antipatria Sin Razón Extremista Si Extremista Y Y Por Los Métodos Que Está Utilizando Terrorista Porque Quiere Crear Terror En El Pueblo Solo a Través De La Justicia Consolidaremos La Victoria De La Paz Frente A La Amenaza Golpista Y Terrorista De Esta Derecha Entregado Al Imperialismo El Pueblo Pide Justicia Justicia Y Más Justicia Tenemos que saber Muy bien Tener mucha Conciencia Pedir luz Sabiduría A nuestro Creador Estuve orando Bastante Ahorita En Semana Santa Para Pedir Luz Para Pedir Sabiduría Y Para Pedir Bendiciones De Paz Y Justicia Para Nuestra Patria Para Nuestro Pueblo Porque Nuestro Pueblo Se Merece La Paz El Bienestar La Tranquilidad La Justicia Y La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Tiene que Ser La Garante De Esa Paz De Bienestar De Esa Justicia Abrir Sus Brazos A Fuerza Armada Y Abrazar Al Pueblo En Un Gran Acto De Amor Y Seguir Consolidando La Moral La Honestidad Intelectual Seguir Defendiendo El Honor Militar Y Seguir Forjando La Capacidad Operativa Sobre Los Nuevos Conceptos Estratégicos Y La Nueva Doctrina Que Ha Surgido Al Calor De La Historia Venezolana Y Latinoamericana Como Dice El General En Jefe Vladimir Padrino De Una Fuerza Armada Con Un Corazón Y Con Una Mente Anticolonialista Anti Imperialista Y Anti Oligárquica De Una Fuerza Armada Con Un Corazón Y Una Mente Profundamente Reizada En Bolívar En Zamora En Sucre En Francisco De Miranda En El Negro Primero En Zamora De Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana Fundada Y Refundada Por Uno De Sus Hijos Quizás El Más Con Secuente Y Brillante Hijo De Nuestro Ejército Y Nuestra Fuerza Armada Forjado En Sus Cuarteles Y Sus Academias Y Que Nos Dio Todo Su Bagaje De Honor Y De Espíritu Militar Patriótico Nuestro Comandante En Jefe Eterno Hugo Chávez Frías El Gran Hijo Del Parto Histórico Militar De La Venezuela Del Siglo 21 Una Vecina De La Pastora Nos Está Enviando Con Su Permiso Tengo Su Permiso Papelón Con Limón Para Agarrar Fuerza Que Pasen Por Allá Vale ¿Quién Quiere Papelón Con Limón Saquen Una Manguera De Papelón Con Limón Pues Pasen Después Se Lo Militares Militares Cívico Militares Académicos Doctrinarios En la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y con La Milicia Nacional Bolivariana Jornada Que He Denominado La Jornada Por Por La Defensa Del Honor La Moral Y El Compromiso Militar De Venezuela La Jornada Por La Unión De La Fuerza Armada Nacional Bolivariana En Defensa De Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y Y le Pido Al Pueblo Le Pido A La Juventud Le Pido A Los Cantantes A Los Poetas A Los Trabajadores A Las Trabajadoras Que Se Suben A Esta Jornada En Defensa Del Honor De La Moral De La Unión Del Compromiso De La Verdad Y Que El Espíritu Del 13 De Abril Nos Permita Triunfar Por El Camino De La Constitución Y De La Paz Ante Cualquier Arremetida O Ante Cualquier Intentona Que Pretenda La Derecha Y El Imperialismo Sea La Que Sea La Circunstancia Ustedes Me Tendrán Acá Como Obrero Como Presidente Como Comandante En Jefe De Pie Siempre Al Lado De Ustedes Siempre De Frente A Las Dificultades Y Siempre Con Valentía Contando Con El Apoyo De Ustedes Hombres Y Mujeres Del Pueblo Así que Empezamos Bien Esta Semana De Batalla Lunes 17 Mañana Martes 18 Estaremos También En Un Conjunto De Jornadas En Todo El País El Miércoles 19 De Abril Me Ha Dicho Dios Dado Darío Viva Que Van A Ser La Más Gigantesca Marea Roja Que Se Haya Visto En La Historia De Venezuela Y Van A Unir Varias Avenidas Y Autopistas De La Gran Caraca Con El Pueblo En Paz En La Calle Gritando Su Consigna El Pueblo Unido Con Su Consigna Me Han Dicho Que Van A Unir El Palacio De Miraflores Todas Las Avenidas Todas La Avenida Bolívar Y Todas Las Avenidas Autopistas A Plaza Venezuela Y Más Allá Me Han Invitado A Participar Y A Quienes Me Han Invitado Le Digo Que Ahí Estaré Como Siempre Con El Pueblo En La Calle El 19 De Abril Que Es Fecha De Patriota Es Fecha De Revolución Es Fecha Anticolonialista Es Fecha Nuestra Los que Amamos Y Sentimos Esta Nación Y Así Seguiremos Abril De Recuperación De Lucha Que Que Esta Emboscada No Detenga La Recuperación Económica Que Esta Emboscada No Afecte A Los CLAP Que Esta Emboscada No Afecte La Reorganización Del Sistema De Misiones A Través Del Carnet De La Patria Con Las Dos Manos Siempre Lo Digo Con Una Manos Vamos Conteniendo La Remetida Fascista Y Calmándola Domándolos Y Con La Otra Manos Vamos Sembrando Vamos Cosechando Vamos Trabajando Vamos Batallando Vamos Construyendo La Nueva Venezuela Que No Nos Detengan En La Construcción De Una Venezuela Potencia Bueno Yo Quiero Compartir Con Ustedes Unos Saludos Que Nos Tienen Desde Las Siete Redis Las Siete Regiones De Defensa Integral Bueno Las Ocho Porque Estamos En Caracas Aquí En Este Acto Extraordinario Y Hermoso Se Encuentra Presente El Mayor General Ornella Ferreira Comandante De La Región De Defensa Integral Capital Y Los Jefes De La SODI De La Capital Un Aplauso Para Estos Oficiales Aquí Están Los Jefes De La SODI Caracas Mirandas Y Vargas Gracias Hermano Y Voy a Y voy a Darle El Pase Para Un Breve Pero Contundente Saludo De Compromiso Y De Homenaje A La Milicia Nacional Y De Ratificación Del Honor Militar Y La Unión Cívico Militar A El Comandante De La Red Higuaiana Mayor General Carlos Leal Tellería La Red Higuaiana Cubre Los Estados Bolívar Amazonas Y Del Tamacuro Desde aquí Le envío Un saludo A Todo El Personal Civil A Todos Los Milicianos Y Milicianas De La Región Guayana Estamos Listo Adelante Región Guayana Chávez vive Independencia Y Patria Socialista Muy Buenas Tardes Mi Comandante En Jefe Buenas Tardes Querido Pueblo De Venezuela Desde Aquí Desde Esta Bella Región De Nuestra Geografía Nacional Nos Encontramos En La Plaza Bolívar Del Municipio Eres Del Estado Bolívar Donde Nació La Gran Colombia Inspirado En Los Ideales Del Padre De La Patria Simón Bolívar Reunido Acá Más De Seis Mil Hombres Y Mujeres Junto Al Pueblo Convertido En Milicia Bolivariana Hoy Celebramos Nuestro Aniversario De La Milicia Bolivariana Junto Al Pueblo Creación De Nuestro Comandante Supremo Y Eterno Hugo Rafael Chávez Frías A fin De Incorporar Al Pueblo A Las Tareas De Defensa Integral Y Hacer De Nuestro País Una Patria Inexpugnable Es Es Propicia La Oportunidad En Este Acto De Amor A La Patria En Este Acto De Interso Fervor Patriótico Y En Medio De Amenazas Imperiales Injerencistas En En Medio De Ataques En Medio De Acciones Violentas Criminales Y Terroristas Contra Nuestro Pueblo Así Como Contra La Defensa De La Soberanía E Integridad De Nación Rechazar Categóricamente Todas Estas Acciones En Contra De Nuestro Pueblo Y De Nuestra Patria Propiciadas Por Actores Internos Y Externos En Contra De Nuestra Querida Patria Venezuela Por Eso Mi Comandante En Jefe Querido Pueblo Venezuela Nuestra Historia Nos Ubica Nuevamente Al Frente De Nuestro Pueblo Para Una Vez Más Expresar Nuestro Compromiso Firme Decidido Irrevocable Y Rechazar Todas Estas Acciones Fascistas Y Terroristas Contra Nuestro Pueblo A La Vez Que Nos Comprometemos En Cuerpo Y Alma Y Corazón Con La Convicción Y El Firme Compromiso De Defender Nuestra Patria Proteger A Nuestro Pueblo Y Garantizar La Paz De La República Junto A Nuestra Fuerza Moral Y Nuestros Principios Bolivarianos Zamoristas Y Profundamente Chavistas Defender Nuestra Soberanía Nuestra Integridad El Espacio Geográfico Y Nuestra Independencia Así Así Pues Nuestro Conjalante En Jefe Todos Los Hombres Y Mujeres De Esta Estratégica Importante Región De Nuestra Geografía Nacional Respaldamos Desde aquí Y Apoyamos Todas Sus Acciones Y Todas Las Que Vengan Y Tenga Que Desarrollar Para Proteger A Nuestro Pueblo Garantizar La Paz De La República Y Defender Nuestra Soberanía Y Nuestra Independencia Igualmente Mi Comandante En Jefe Quiero En Nombre De Todos Los Hombres Y Mujeres De La Región Estratégica De Defensa Integral Guayana Ratificar Nuestra Lealtad Absoluta Y Nuestra Subordinación Incondicional A Usted Presidente Constitucional De La República Bolivariana De Venezuela Y Comandante En Jefe De La Fuerza Armada Nacional Bolivariana A Fin De Garantizar Los Sagrados Intereses De Nuestra Querida Patria Venezuela Mi Comandante En Jefe Aquí Estamos Rodilla En Tierra Hombres Y Mujeres Todos Los Patriotas No Podrán Con Nosotros Estamos Litos Mi Comandante En Jefe Bajo Sus Órdenes A Fin De Proteger A Nuestro Pueblo Garantizar La Paz De Nuestra República Y Defender Los Sagrados Intereses De Nuestra Querida Patria Venezuela Chávez Vive Independencia Y Partia Socialista Adelante Mi Comandante En Jefe Un Gran Aplauso A La Región Guayana Mayor General De Altellería Y Los Comandantes De La Sodi Bolívar Del Tamacuro Y Amazonas Saludo Al Pueblo De Lorinoco Y En Especial Al Pueblo De San Félix Que Nos Dio Todo Su Amor Hace Unos Días Que Tuvimos Allá Lo Que Recibimos Fue Calor Amor Y Compañía Rebelde Del Pueblo De San Feli Que Viva San Feli Que Viva Piar Ahora Nos Vamos A La Región De Defensa Integral De Los Llanos Esta Región Es Comandada Por El Mayor General Hidalgo Terán Y Abarca Los Llanos Venezolanos El Guarico Apure Barinas Cogedes Y Portuguesa Corazón Llanero Adelante Mayor General Adelante Mayor General Chávez Vive ¿Cómo Está La Moral? Alta 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 Muy Buenas Tardes Mi Comandante En Jefe Y a Todo El Pueblo De Venezuela Un Saludo Desde Guarico San Juan De Los Morros El Llano El Corazón Del Llano Como Usted Bien Lo Dijo Mi Comandante En Jefe Nos Encontramos En el Fuerte Conopoyma Sede De la 43 Brigada De Artillería De Nuestro Glorioso Ejército Bolivariano Forjador De Libertades Un Saludo Un saludo Muy Especial En La Fecha De Celebración Del Séptimo Aniversario De Nuestra Milicia Bolivariana Cuerpo Especial Del Cual Provengo Y Creación De Nuestro Comandante Supremo Y Eterno Hugo Rafael Chávez Fría Los Que Hemos Vivido Esa Experiencia Nos Consta De Los Avances Que Ha Tenido La Milicia Bolivariana En Estos Cortos Siete Años Pero Un Avance Y Un Crecimiento Para El Fortalecimiento De La Defensa Integral De La Patria En Esa Unión Cívico Militar Donde La Milicia Bolivariana Es Protagonista Mi Comandante Sobre Todo En Esta Temporada De Amenazas Amenazas Que Se Ciñen Sobre Nuestra Patria Amenazas Internas Y Externas Y Es Justamente Ahí Mi Comandante En Jefe Donde Quiero Dar Una Pequeña Reflexión Justamente Cuando Hemos Hecho Reflexión De Esta Semana Santa Donde Los Llamados Deben Ser A La Paz A La Unión Familiar A La Cordura Y Hemos Visto Con Gran Asombro Como Líderes Pocos Pero Líderes Políticos Y También Líderes Religiosos Utilizando Los Púlpitos Y Las Tribunas Populares Para Ser Llamados A La Violencia Llamados Llamamos Categóricamente Todos Esos Llamados A La Violencia Y Es Más Es Asombroso Escuchar A Esos Líderes Hacer Esos Llamados Justamente Cuando Nuestra Responsabilidad Es Orar Por Las Autoridades Porque Las Autoridades Han Sido Por Dios Puestas Y Quien Resiste A La Autoridad Al Mismo Dios Resiste Y Acarrea Para Sí Mismo Condenación Por ello Gracias A Dios Nosotros Acá En la Región Estratégica De Defensa Integral Los Llanos Estamos Convencidos Porque La mayoría De Los Venezolanos No Acató Esos Llamados Porque Simple y Llanamente Lo que Quiere Es La Paz Una Paz Que Se Garantiza Con La Defensa Integral De La Nación Y Nosotros Acá Desde La Red Y Los Llanos Mi Comandante En Jefe Cuenta Usted No Solo Con Una Fuerza Armada Nacional Unida Monolíticamente Sino Con Una Milicia Bolivariana Entrenada Y Con Un Pueblo Organizado Para La Defensa Integral De La Nación Por Eso Estamos Seguros Que Saldremos Victoriosos Y Saldremos Victoriosos Porque Nos Asiste La Razón Porque Nos Mueve El Amor Y Porque Estamos Llenos De Pasión Para Defender Nuestra Patria Viviremos Y Venceremos Adelante Mi Comandante Muy Buenas Tardes Al Pueblo De Venezuela Muy Bien Mayor General Miliciano Hidalgo Terán Saludo A Los Llanos Miren Miliciano Atención Miliciano Están Diciendo Algunos Descocados Mayameros Que Viven Por Allá Felices En La Calle 8 De Miami Que Esto Que Está Aquí Es Un Montaje Vamos A Hacerle Una Ola Miliciana Están De Acuerdo A La Cuenta De Tres Desde Esta Punta Hasta El Final De Allá De Los Finales Vamos A Hacer Una Ola Revolucionaria A La Una A Las Dos A Las Tres Arranca La Ola Bolivariana Miliciana Que Viva La Milicia Nacional Bolivariana Ahí Está Tu Montaje Derecha Descocada Ahí Está Tu Montaje Pues Bueno Ahora Nos Vamos A Maracaibo Allá Tenemos A La Región Occidente Al Mayor General Tito José Urbano Melián Comandante De La Región De Occidente Que Comprende Los Estados Zulia Lara Y Falcón Adelante Maracaibo La Tierra Del General De La Lealtad Rafael Urdaneta Adelante Chávez Chávez Vive Independencia Y Patria Socialista Desde Aquí Del Occidente De Venezuela Le Damos Las Buenas Tardes Mi Comandante En Jefe Y Presidente Constitucional Legítimo Y Electo Por El Pueblo De Bolívar Y Chávez Los Hombres Y Mujeres Que Integran La Región Estratégica De Defensa Integral Número Uno Occidental Zulia Falcón Y Lara Con Independiente Soldado De Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Le Decimos A Usted Y Al Pueblo Que El Sueño Y La Lucha De Bolívar Junto A Sus Hombres Heroicos Por Lograr La Primera Independencia De Venezuela Nos Heredaron Su Juramento Que Llevaron Hasta El Día De Sus Muertes Ese Legado Fue No Vernos Jamás Rendido A Los Pies De La Colonia Escrita En Su Célebre Carta De Jamaica En 1815 Donde El Colonial Español Nos Llamaba Mi Comandante En Jefe Criollos Indios Negros Mestizo Esclavo Y Servidumbre Desde Esa Acción Bolívar Orientó La Brújula Para Toda La América Latina En Luchar Incansablemente Por Una Independencia Soberana Y Absoluta Nosotros Seguimos Esas Huellas Imborrable Del Libertador Retomadas Por el Humilde Soldado De Sabaneta De Varina Llamado El Arañero Un 4 De Febrero De 1982 Nuestro Comandante Supremo Y Eterno De La Revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez Fría Soñó Y Luchó Hasta El Último Día De Su Vida Por La Búsqueda De La Segunda Independencia Soberana Y Absoluta Donde También Le Hizo El Juramento A Su Pueblo Ese Mismo Pueblo Venezolano Que Tanta Tanta Sangre Y Tanto Llanto Entregó A La Liberación Del Continente En Las Guerras De La Primera Independencia Donde Ahora El Imperio A Derrotar Es La Potencia Más Grande Y Más Destructiva Existente En El Planeta Y Por Lo Tanto La Tarea Iniciada Por Nuestro Comandante Eterno Es Mayor Todavía Que La Enfrentada Por Bolívar Y No Se Equivocó Mi Comandante En Jefe Cuando El 5 De Agosto De 1829 Al Escribirle En Guayaquil Un Mensaje Al Coronel Patrick Campbell Esta Profética Sentencia Los Estados Unidos Parecen Destinados Por La Providencia Para Plagar La América De Miseria En Nombre De La Libertad Mi Comandante Reciba Usted Como Comandante De La Fuerza Armada Nacional Bolivariana De Todos Los Integrantes De Esta Gran Región Estratégica De Defensa Integral Número Uno El Pensamiento De Nuestro Comandante Supremo Y Eterno De La Revolución Bolivariana Para Su Pueblo Nosotros Estamos Obligados A Dar La Batalla Contra El Capitalismo Y Abrir Los Caminos De La Salvación De La Especie Humana Cuenta Usted Mi Comandante En Jefe Con Los Hombres Y Mujeres Que Están Aquí Dispuestos A Seguir Las Huellas De Bolívar Y Chávez Aquí Estamos Los Que Clamamos Por La Libertad Plena Y La Igualdad Social Del Pueblo Por El Respeto A La Soberanía De Nuestro País Viva La Unión Cívico Militar En Defensa Del Honor En La Unión Y En Compromiso De La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Un Saludo Y Una Felicitación A Todos Los Milicianos Que Están A Lo Largo Y Ancho De Las 99 Áreas De Defensa Integral Chávez Vive Independencia Y Patria Socialista Seguiremos Viviendo Y Seguiremos Venciendo Mi Comandante En Jefe Un Aplauso Desde Aquí De Este Montaje Un Aplauso El Montaje Espíritu Patriótico Que Está En Las Venas De Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que Se Reconoce En Su ADN Histórico En Guaycaipur En Bolívar En Miranda En Sucre En Zamora Y Reconoce Como Su Padre Refundador A Nuestro Padre Amado Hugo Chávez Gracias A La Región De Occidente Un Saludo Al Zulia A Lara Falcón A sus Comandantes De Sodi Y a Todas Sus Áreas De Defensa Integral Ahora Nos Vamos Para Los Andes Los Andes Heroicos Los Andes Trabajadores Los Andes Venezolanos Esta Región De Defensa Integral De Los Andes Agrupa Al Estado Trujillo Mérida Y Táchira Mi Saludo A Los Estados Andinos De Venezuela Y Le Doy La Palabra Al Mayor General Morantes Torres Adelante Mayor General Chávez Vive Independencia Y Patria Socialista Buenas Tardes Mi Comandante En Jefe Y El Pueblo De Venezuela Desde Aquí Desde El Fuerte Murachí Municipio Torbes Del Estado Táchira La Región Estratégica De Defensa Integral Los Andes Con Unos Efectivos De 31 700 Efectivos Militares De Los Cuales 15 400 Pertenecen A Los 30 Batallones De Milicia Local Batallón De Milicia Territorial Y Batallón De Milicia De Empleo General Cuerpo Que El Día De Hoy Le Ofrecemos Un Honor En Su Séptimo Aniversario De Creación Cuerpo Creado En El Gobierno Revolucionario Por Nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez Frías Orientado Fundamentalmente A Complementar A Las Tareas De Defensa Militar De Mantenimiento Del Orden Interno Y Desarrollo Nacional De Los Componentes De La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Bajo Bajo Principio De Corresponsabilidad Entre El Estado Y La Sociedad Para Garantizar La Defensa De La Patria Tiene Unas Características Muy Particulares Es Eminentemente Voluntario Es Defensivo Carácter Territorial Y Primordialmente Un Carácter Popular Es decir Viene De La Fase Del Pueblo Venezolano Orientado Fundamentalmente A Construir Y A Fortalecer La Teoría Cívico Militar Una Filosofía Estratégica Popular Creada Fundamentalmente En La Época De La Independencia Para Poder Derrotar Al Ejército Imperial Durante Los Once Años De Guerra Que Libró Nuestro Libertador Simón Bolívar Creo Que Con Estas Actividades Nosotros Fortalecemos Expandimos Y Consolidamos Nuestra Milicia Nacional Bolivariana Por otro Lado Mi Comandante Jefe Queremos Ratificar Dentro De Nuestra Línea Discursiva El Llamado A La Paz El Llamado A La Tranquilidad El Llamado Al Diálogo El Llamado Al Respeto El Llamado Fundamentalmente A La Tolerancia Entre Los Venezolanos Para Poder Resolver Los Problemas Con Tranquilidad En Paz Y En Armonía Siempre Lo Hemos Hecho De De Un Retundo Rechazo Un Enérgico Rechazo A Todas Las Actividades Terroristas Y Orientadas Fundamentalmente A Desestabilizar El Orden Interno De Nuestra Patria Contra Ellos Tenemos Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana Moralizada Adiestrada Organizada Y Equipada Con La Finalidad De Neutralizar Cualquier Intento Desestabilizar Las Instituciones Del Estado Y Actuar En Contra De La Violación De Los Derechos Humanos Bien Es Cierto Que Está Consagrado Nuestra Constitución El Derecho De Manifestar Pero Eso No Quiere Decir Que Lo Hagan De Manera Violenta El Derecho A Libertad No Faculta O Lo Faculta Para Ejercer Cualquier Actividad Siempre Y Cuando No Se Vulneren Los Derechos Del Resto De Los Venezolanos Para Eso Está Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana Comprometida Con El País Con La Nación Para Defender Y Neutralizar Cualquier Amenaza Siempre Evidentemente Respetando Y con Un Profundo Apego A Los Derechos Humanos Consagrados En Nuestras Leyes Y Nuestros Regamentos Porque Somos Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana Esencialmente Profesional Y Popular Venimos De Las Bases Del Pueblo Y Al Pueblo Lo Vamos A Respetar Por Otro Lado También Presentamos Un Rotundo Rechazo A Las Acciones Gerencistas De Los Poderes Imperiales Que De Una Manera U Otra Tratan De Imponer Su Agenda Y Sus Modelos De Nominación Político Económico Social Y Cultural Hacia Países Como El Nuestro Territorios Como El Nuestro Posicionarse Porque Tenemos Recursos Naturales Tenemos Recursos Minerales Y Tenemos Recursos Energéticos Que Garantizan Su Subsistencia Para ello Cuenta Usted Con Una Fuerza Hermana Nacional Bolivariana Dispuesta A Dar Hasta El Último Aliento Para La Razón Chávez Vive Independencia Y Patria Socialista Extraordinario Merece Un Gran Apauso El Mayor General Morantes Torres Hablo Con El Corazón De Un Hombre Que Tiene Razones De Una Fuerza Que Tiene Razones Razones A La Fuerza Y Fuerza Las Razones Que Dijo Para Resumir Somos Hombres De Diálogo De Paz Y Siempre Estará Abierta La Puerta Del Diálogo Para Que Se Regresen Al Camino De La Paz Los Que Han Vuelto A Cometer El Error De Meterse En La Sin Razón Del Camino De La Violencia Y El Golpismo Siempre Estará Una Mano Lista Para Ser Estrechada Y Dialogar Necesario Que Nadie Se Equivoque Hoy Se Conmemoran Tres Hechos Importantes Un Hecho De Gran Significación Para La Historia De América Latina Y El Caribe Un Día Como Hoy 17 De Abril En El Año 1961 El Imperialismo Norteamericano Invadió Cuba Por La Ciénaga De Zapata Por Bahía De Cochinos Y Playa Girón Y En 72 Horas Con El Comandante Fidel Castro Al Frente El Pueblo De Cuba Le Propinó La Primera Gran Derrota Al Imperialismo Yankee En Territorio Latinoamericano 56 Años De Playa Girón Abril De Girón Abril De Victoria Y Hoy También 17 De Abril Hace 10 Años Compatriota Estábamos Un Poco Más Jóvenes Pero Con La Misma Fuerza Que Hoy En La Isla De Margarita Nuestro Comandante Chávez Con La Presencia De Los 12 Jefes De Estado De Sur América Se Fundó Aquí En Tierra Bolivariana En Tierra Independentista De Margarita La Unión De Naciones Sur Americanas UNASUR 10 Años De UNASUR Nuestro Saludo A Los Pueblos UNASUR Ese es Nuestro Camino El Sur Y Ahora Le Voy A Dar El Pase A La Región Oriente Anzuategui Sucre Y Monagas Tres Estados Que Recientemente Hemos Visitado Y Hemos También Recibido El Calor El Abrazo La Pasión Y El Amor Del Pueblo Antes De Darle Un Pase Le Voy Proponer A Esta Parada Que Ya Tiene Dos Horas Aquí Que Hagan Un Poco De Ejercicio Por Favor Continuar En Su Propio Sitio Tirar Las Piernas Ejercicio Un Dos Un Dos Muy Bien Ya Estamos Casi Terminando Los Pases Para Mostrarle A Nuestra Patria Esta Hermosura De La Nueva Fuerza Armada Las Regiones De Defensa Integral Volver A Su Sitio Y Permanecer A Discreción Vamos A Darle El Pase A La Región Oriente Allá Está El Mayor General Sergio Rivero Marcano Adelante Oriente Tierra Rebelde Tierra Independiente Adelante Chávez Independencia Y Patria Socialista Libremos Y Venceremos Mi Comandante Jefe Buenas Tardes Desde Acá Desde El Oriente Del País Desde Estos 711 Mil Kilómetros Cuadrados Que Corresponden A Los Estados Anzuategui Monagas Y Sucre La Tierra De Nuestro Gran Mariscal De Ayacucho La Tierra De Nuestro General De División José Antonio Anzuategui Y La Tierra De Nuestra Heroína Eulalia Burós Saludamos A Nuestra Milicia Bolivariana Por Arribar A Su Séptimo Año De Creación Unidad Que Fue Engendrada Por Nuestro Comandante Supremo Y Eterno Hugo Chávez Mi Comandante Jefe Le doy parte De los 103.000 Hombres y mujeres Que conformamos La Región Estratégica De Defensa Integral Oriental Con sus 56.622 Milicianos Y es por ello Mi Comandante Jefe Que desde acá Ratificamos Una vez más Nuestra Defensa Incólume Hacia el legado De nuestro Comandante Supremo Y Eterno Hugo Chávez Ratificamos Nuestra Lealtad Absoluta A su Liderazgo Sobre nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y repudiamos Mi Comandante Jefe Repudiamos La violencia Que se nos ha Tratado De inocular Desde países Foráneos Rechazamos El Intervencionismo Imperial Acá En nuestro País Y ratificamos Mi Comandante Jefe Nuestra Creencia En la Paz Nuestro Desarrollo Hacia la Paz Y es por ello Que declaramos El Oriente Del País Como Una Zona De Paz Una Zona Libre De Violencia Y una Zona Libre De Guarimba Mi Comandante Jefe Desde acá Los 103.000 Hombres Y mujeres Que conformamos La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ratificamos Nuestra vocación De servirle al Pueblo Y de Ratificar Una vez Más El legado De nuestro Comandante Supremo Y eterno Hugo Chávez Y gritamos Ante Usted Ante Todo El País Y ante El Mundo Entero Una Y mil Veces Más Chávez Vive Independencia Y Patria Socialista Adelante Mi Comandante Viremos Y venceremos Que viva el Oriente Del País Tierra heroica El Oriente Ahora entonces Nos vamos A la Región Central Allá Se encuentra El Mayor General Jesús Suárez Churio Comandante De la Región Central Que abarca Que abarca los estados Aragua Carabobo Y Yaracuy Adelante General Patriota Chávez vive Independencia Y Patria Socialista Buenas tardes Mi Comandante En Jefe Nuestra milicia Es victoria De Venezuela Con esto Quiero iniciar Para Lograr Informarles De nuestro compromiso Mi Comandante En Jefe Aquí en nuestra Red y Central Con una extensión De más de Veinte mil Kilómetros cuadrados Y una población De venezolanos Y venezolanas De más de Seis millones De ellos Estamos En completa Unión Cívico Militar Con unos efectivos De más de Veinticinco mil Efectivos militares Y de Treinta mil Efectivos Milicianos Estamos En completa Unión Cívico Militar Unidos En un solo Sentimiento En un solo Sentimiento Para rechazar Lo que hoy en día Estamos viendo Esa injerencia Extranjera Venga De donde Venga Nuestro Suelo Patrio Jamás Será Mancillado Quiero Recordarles Que aquí En Carabobo En esta De defensa Área de defensa Integral Cuatrocientos Cincuenta y tres Tacarigua En el parque Recreacional Del sur Desde aquí Desde esta Tierra Tierra de patriota Hubo la primera El primer Nacimiento De la patria Aquel Veinticuatro De junio Y también Quiero recordarle Al país A quien saludo Muy deferentemente Desde aquí También volvió A nacer La patria Hace veinticinco Años Así que Mi comandante En jefe Rechazamos Rotundamente La injerencia Extranjera Repudiamos Los actos Violentos Los actos Terroristas Los actos Vandálicos Que a lo largo Y ancho De la patria La antipatria Con su La callo Aquí Y la injerencia Extranjera En su plan Desestabilizador Han tratado De imponer Así que Mi comandante En jefe No debe Olvidar Que a lo largo Y ancho De esta red Y central Todas las Voluntades Se suman Para seguir Los legados Con el más Fiel Sagrado De nuestro Sentimiento Patrio Para seguir Los legados De nuestros Padres Libertadores De nuestros Abuelos Indígenas Y por eso Nos mantenemos De pie Armamento Y fusil Al hombro Con la Bayoneta Calada Para defender La patria Manteniéndolo Usted Como guía Y dejando Bien claro El apoyo A usted Mi comandante En jefe De nada Menos Y nada Más Que la Gran Misión Que le ha dado La vida Como lo es La paz El amor Y la soberanía Independencia De la patria Chávez vive La patria sigue Independencia Y patria Socialista Adelante Mi comandante Gracias Mayor General Suárez Churio Y la región Central Región Central Aragua Carabobo Yaracuy Un saludo A los jefes De las redes Y de todas Las ADI Vamos Entonces Para ir Redondeando Este acto De unión Cívico Militar De homenaje A la milicia Nacional Bolivariana De celebración De la resurrección Cívico Militar Del 13 De abril Vamos a darle El pase Al almirante Herrera Balsa Comandante De la red Marítima E insular Adelante Almirante De la patria De la patria Ya vive Independencia Y patria Socialista Buenas tardes Mi comandante Mi comandante Jefe Le queremos Darle un saludo A los cinco mil Quintos setenta y siete Combatientes Revolucionarios Bolivariano Socialista Antiimperialista Y hoy más que nunca Profundamente Se avisa Las cinco Soy Que conforman La red Inaín A lo largo Y ancho De los diez Estados Costeros El territorio Insular Francisco De Milana Y el estado Insular Nueva Esparta Donde nos Encontramos Tierra De Guayqueríes Hoy En el marco Del séptimo Aniversario De nuestra Amada Y querida Milicia Bolivariana Pueblo En alma Mi comandante En jefe Hemos llevado Con mucha Preocupación Los focos Sectorizados De los enemigos Históricos De siempre Son los mismos Enemigos Que han Introducido grupos Para militares Creados Bandas Delictivas Para ir A saquear Promover Asesinato Saqueo El ataque Sistemático A la moneda Nacional Contrabando De extracción Desaparición De medicina Etcétera Mi comandante En jefe Con otras modalidades Del imperio Que es el cerco Financiero Hoy También Han atacado Nuestro pueblo Agrediendo De una manera Así De manera Colectiva Para generar Muertos Y heridos Y de esta manera Asaltar El poder Nosotros Aquí Los que integramos La red marítima Hacemos un apoyo Contundente A la constitución Y a la ley De la república No nos ponemos En el lado Correcto De la historia Y también Defendemos La integridad Territorial Nuestra soberanía Y ninguna forma De intervencionismo Llevamos 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 casi Dos décadas Luchando Con mucha Resistencia Nuestro pueblo Para evitar La destrucción De nuestra economía Y igualmente Mi comandante En jefe Esa Minerquía Apatria Rancia Ha tratado De utilizar Como arma Política El odio La violencia Por eso Ratificamos Y ratificamos Que aquí No se cansa Nadie Aquí no se rinde Nadie Rendirse Es traición Y cansarse Es falta De conciencia Revolucionario Ya le vive Independencia En patria Socialista Viva el pueblo Iremos Y venceremos Gran aplauso A la región Marítima Insular A las Ocho regiones De defensa Integral De nuestra Venezuela A las 24 zonas De defensa Integral Y a las 99 áreas De defensa Integral Así como Han dicho Mayores Generales Y almirantes Desde su Corazón Le han enviado Un mensaje Muy claro Muy sólido Muy coherente De unión De disciplina De lealtad Así debemos Seguir En este día Lunes 17 de abril Empezando Esta semana Que es una Semana Patria Tiene que ser Así Una semana De movilización De la conciencia Una semana Donde triunfe La paz Donde triunfe La armonía El entendimiento Entre todos Y todas Una semana Donde triunfe Una vez más El espíritu inmortal De nuestro libertador Simón Bolívar Una semana Donde triunfe Una vez más La vigencia Del legado De nuestro comandante Hugo Chávez Y para terminar Este acto De unión Cívico-militar Vamos a terminar Cantándolo Con el himno De la milicia Nacional Bolivariana Chávez vive Chávez vive Independencia Y patria Socialista Que viva La milicia Nacional Bolivariana Que viva La lealtad De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Que viva La unión Cívico-militar Que viva La revolución Bolivariana Hasta la victoria Siempre Veremos Y venceremos La milicia De no Ibariza Mora De Hugo Chávez Patria Cívico-militar Con coraje Y galentía Es la hora De la entrega Y sacrificio Con la paz En el frente Combativa Las mujeres Con los hombres De la paz Ahora Donde el pueblo Suele La patria Se crece En libertad A flor de pie Siento el amor El patrio Sigo La vergüenza Y el odio En mi justicia El corazón En la defensa Integral De la nación Tu voz de patria En la guerrera Los cristianos Abastamos Por la paz Nos expone Imperialistas Que en el combate En el combate Cuando vivimos En el combate Cuando vivimos Huesos Compatientes Acerrando la revolución En el combate Y seremos Como en abril Mi compañero Mi compañero Pero vive La patria Sigue Hasta la noche La patria Marchamos Todos nuestros Gigantes La patria La patria La patria La patria La patria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe, presidente obrero, Nicolás Maduro Moro! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Estamos venciendo! ¡Arriba! 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 ¡Arriba miliciano! ¡Arriba! 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 Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. El 17 de abril del año 2017, donde se ha celebrado el séptimo aniversario de la milicia nacional bolivariana, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha anunciado que ha aprobado los planes necesarios para expandir este cuerpo de combate y poder llegar a más de 500 mil milicianos y milicianas formados y organizados para la defensa integral de la nación. También ha manifestado que esta semana inicia una jornada revolucionaria y de compromiso con la unión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De esta forma se celebran los siete años de la milicia nacional bolivariana y despedimos este contacto informativo. Bien, escuchaban a Andrea López, ella está por supuesto en la celebración de estos siete años de la milicia bolivariana.